Apple anunció el jueves pasado en sus ganancias fiscales del tercer trimestre que la junta directiva aprobó una división de acciones de 4 por 1 esto significa que por cada acción de Apple que posea un inversionista recibirá tres acciones adicionales qué significa realmente la división de las acciones de Apple para los inversionistas las divisiones de acciones no hacen una diferencia real en el valor de la empresa después de la división los accionistas poseerán cuatro veces más acciones con un precio de acciones aproximadamente una cuarta parte de lo que era antes de la división sin embargo los inversionistas están tomando la noticia como una señal de confianza de que Apple puede continuar viendo aumentar sus acciones para una empresa tan grande como Apple se ha convertido en una sorpresa agradable y podría impulsar el precio de las acciones de Apple aún más incluso después de que la división entre en vigencia a fines de agosto también hace que las acciones individuales en Apple sean más accesibles para que las compren los inversionistas sigue un movimiento similar que Apple hizo en en el 2014 cuando ofreció una división de acciones de 7 a 1 en ese momento Apple cotizaba por encima de los 600 dólares por acción la división llevó las acciones de Apple a alrededor de 92 dólares por acción las divisiones de acciones son cosméticas y no cambian fundamentalmente nada sobre la compañía aparte de posiblemente hacer que las acciones sean accesibles para un mayor número de inversionistas debido a su precio más barato dado que las acciones de Apple cotizan actualmente por encima de los 380 dólares significa que los inversionistas deben esperar tener la oportunidad de comprar nuevamente una acción de Apple por alrededor de 100 dólares dependiendo donde cotizan las acciones a fines de agosto las acciones se distribuirán a los inversionistas al cierre de operaciones el 24 de agosto y la negociación comenzará de forma dividida el 31 de agosto esta es la quinta división de acciones de Apple desde que salió a la bolsa también se dividió en una base de 7 por 1 el 9 de junio del 2014 2 por 1 el 28 de febrero del 2005 2 por 1 el 21 de junio del 2000 y 2 por 1 el 16 de junio del 1987 y hasta aquí llegó la cápsula de Noti Inversiones si aún usted no se ha suscrito a mi canal le sugiero que lo considere y que también oprima la campanita para que reciba una notificación cada vez que yo suba un vídeo como siempre me despido bendiciones éxitos y peace ¡Suscríbete al canal!